Kiko ¿Me perdonas? ¿Tú también me perdonas chavo? El Chavo del Ocho es uno de los programas más exitosos hechos en Latinoamérica Doblado en muchas lenguas y hasta hoy en día sigue siendo recordado y muy querido Y a pesar de que Chespirito decidió dar por terminado el programa debido a su edad Los demás miembros del elenco quisieron seguir sacándole provecho a sus personajes Encasillándose en ellos y no haciendo nada más relevante que hacer de niños teniendo más de 60 o 70 años Como es el caso de Carlos Villagrán Famoso únicamente por haber interpretado a Kiko Así que acompáñame a dar un recorrido por la vida y la decadencia del actor Así que sin más, empecemos Antes de ser famoso el marinerito, Carlos Villagrán andaba en búsqueda de oportunidades en la televisión Por lo que sería varias veces extras en programas famosos como Capulina o Los Polivoces Sin embargo sería gracias a Rubén Aguirre que llegaría su momento Pues Rubén lo invitó a una fiesta en casa de Chespirito En dicha fiesta Carlos interpretó un pequeño sketch junto con Rubén Aguirre Lo que a Chespirito le gustó bastante Y días más tarde él mismo llamó a Villagrán para que formara parte del elenco En el segmento de Los Supergenios de la Mesa Cuadrada Dentro del programa Sábado de la Fortuna Para posteriormente seguir trabajando en Chespirito y luego en El Chavo del Ocho En este último y como pedido Chespirito le daría vida a un niño mimado vestido de marinerito con los cachetes inflados Aquí nacería Kiko Y aquí también es donde todo se pone muy ambiguo Pues entre la pregunta de si Kiko fue enteramente creación de Villagrán o fue obra de Chespirito Y aquí sería también la época de mayor popularidad para el actor Pues el programa sería un total éxito en toda Latinoamérica y varios países más Y aunque todo parecía muy bien en El Chavo del Ocho En 1979 y después de participar en la película El Chanfle Villagrán dejaría el programa Y aquí es donde se vuelven a torcer las versiones Pues unos dicen que fue por celos de Chespirito Otros por líos con Florinda Mesa Y muchos egos Por ejemplo Carlos Villagrán Kiko ¿Cuál es su relación con él? ¿Sí se peleó? ¿Sí se pelearon? ¿Se reconciliaron? No lo veo nunca No lo veo nunca Porque pues tuvo un comportamiento un poco raro No lo culpo ni nada Él me dijo me quiero ir Igualito que le había dicho a Rubén Aguirre Vete y cuando quieras regresar están abiertas las puertas Este Me dice pero Pero quiero hacer el Kiko ¿Puedo? Sí le dijo Y es más Y me dijo dame un consejo Le dije Que no hagas todo Nada más eso Tú puedes hacer muchas cosas Te entiendes Es muy gracioso Y me dijo gracias Etcétera Y luego Hizo el Kiko Pero después Le iba a decirme que él Que él era El creador del personaje Y dije Ay si no El creador soy yo No pues este Porque yo lo he interpretado siempre Pues sí Pero bueno También Richard Burton No hizo Hamlet El dueño fue Fue Shakespeare Y luego me puso una demanda La gané muy fácilmente Porque tenía yo Entre otras cosas Para un merchandising Que se había organizado en Perú Nos pidieron la firma De todos los actores Cuando digo nos Pidieron a mi hermano Horacio Y a mí que manejaba Entonces todos Dijeron Sí este Reconocemos El doctor Roberto Entonces ese Y muchos otros documentos Él Él dijo que Que lo habían forzado A firmar No sé Yo no creo Pero además Entonces Me dijeron Puedes detener Cualquier presentación De él En cualquier lugar Del mundo No puede presentarse Dije No Que haga lo que quiera Y que no me quita nada Se hace de Kiko Por Venezuela O aquí En este En Chihuahua O donde sea O en el DF Lo cierto es que Kiko ya no seguiría En el programa Y aquí es donde Llegaría al principio El fin para Villagran Después de su salida Y de pleitos legales El actor Sin día de México Unos dicen Que por veto de Televisa Otros porque Le ofrecieron mucho más dinero Lo cierto es que El actor se embarcó En varios proyectos En varios países Sin ningún éxito Hasta que le llegó Una oportunidad En Venezuela Aquí protagonizaría El niño de papel Un pésimo programa Que solo duró Algunos episodios ¿Quiere un trabajo? ¿Un trabajo? ¿Sí? ¿Alguna objeción? Pues sí ¿Cómo no? ¿Dónde lo consigo? ¿Cómo lo consigo? ¿Y con quién lo consigo? Pretextos Excusas Quejas Yo no conozco Ninguno de esos trabajos Ya déjame hacer Tichitoso Y a conseguir un trabajo Ven Está bien Conciencia Lo que tú Conciencia Conciencita Conciencia ¿Dónde estás? Dondequiera que estés Conciencia Te prometo salir ahorita A conseguir un trabajo Ahí voy ¿A dónde vas? Pues a conseguir un trabajo ¿Un trabajo? ¿Con el frío que hace en la calle Y tu cama tan calientita? No hombre Yo que tú me quedaba Pues no me dijiste que salía papá Yo no soy tu papá ¿Tú quién eres? Soy tu inconsciencia No A dormir se ha dicho A dormirse a dicho A dormirse a dicho A dormirse a niño A la chororía Duelme a ser mi niño Duelme a ser mi niño Para un año más tarde En 1983 Protagonizar Federico Una horrible serie Y copia barata Del Chavo del Ocho Con chistes sin gracia Pero si algo Era rescatable En esta pésima serie Era que en algunos episodios Apareció el legendario Don Ramón Y si te lo preguntas Esta serie fue escrita Y dirigida Por el mismo villagrán Lo que demuestra Que no solo era Su interpretación Lo que hacía tan carismático A Kiko Sino que eran Los guiones de Chespirito Después de que fracasara Esta horrible serie En 1987 Regresaría a México Donde logró Un contrato Con una pequeña Televisora Llamada Telerrey Para realizar Un proyecto de comedia Denominado A Kiko En 1988 En un principio Contó una vez más Con la presencia De Ramón Valdés Siendo sustituido Posteriormente Por otro actor La sustitución De Ramón Valdés Se debió A causa De su avanzado Estadado de salud Que se encontraba En peligro Por su cáncer De estómago Sin embargo La serie Se cancelaría Abruptamente A solo unos meses Al aire Posiblemente Debido a la escasa Audiencia Que logró Esta serie Será la última vez Que se apostó Por un programa Solitario de Kiko Pues las productoras Se dieron cuenta De que fuera El chavo El 8 Kiko No era lo mismo Y así Después de vagar Por varios shows Y proyectos De baja envergadura Llegaría el año 2000 Y con él Una supuesta reconciliación Con Chespirito Que no duraría mucho Y entonces Así lo dejé Luego cuando me hicieron Un homenaje En Televisa En Televisa fue Y me dio un abrazo La disculpa No me la quiso Dar al aire Me la dio Pero acabando eso Hizo también Alguna otra Declaración rara Entonces Y ya no Nos hemos vuelto a ver Pienso que tiene Una enorme gracia No sé si la conserve Porque no lo he visto Pero Que era un actor Normal Ni extraordinario Ni malo Y este Y se porta un poco mal Conmigo en ese sentido Pero no me No me quita No Le duele Le incomoda Que le haya tratado Después el actor Pasaría por ver Programas Otorgando entrevistas Y en algunos Realities Sin relevancia Hasta que el 12 de enero De 2010 Anunciaría su retiro Debido a su avanzada edad Siendo el 11 de mayo De 2013 Donde vestiría Por última vez El personaje En Brasil Sin embargo El 8 de agosto De 2014 Anunció su regreso A los escenarios En Brasil Como Kiko En conmemoración De los 30 años De la primera misión Del Chao del 8 En dicho país Para luego Volver a retirarse En 2018 Sin embargo Desde entonces Ha regresado Varias veces A interpretar a Kiko Como en unos horribles Comerciales Sobre la migración Y otros muchos shows Donde sale bailando Y para muchos Dando lástima Y pena A sus ya 80 años Por lo que Han ha oído Muchas críticas Donde lo mandan A retirarse Pero lo único Cierto es que Villagrán Al igual que Florinda Mesa No hicieron Nada más Relevante Sus carreras Que interpretar Estos niños Que alguna vez Fueron muy famosos Y queridos Pero que hoy en día Siguen siendo explotados Por los actores Para seguir ganándose Algunos centavos Pero ahora me interesa Saber tu opinión ¿Qué piensas de la decadencia De Kiko? Déjame tu comentario Los leo Y si este video Les gustó No se pueden ir Sin darle me gusta Suscribirse Y compartir el canal Muchas gracias ¿Qué piensas de la decadencia? 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 ¡Gracias!